Bolón, Fallen Dynasty, el próximo Soulslike del estudio desarrollador de Nioh, Team Ninja, recibirá una segunda demo el 24 de febrero que te permitirá transferir los datos guardados al juego completo. Team Ninja anunció la noticia en Twitter y confirmó que la demo se lanzará en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC a través de Steam y Epic Games Store. Además, aquellos que completen la demo podrán obtener el DLC Crouching Dragon el mete en el juego completo. Esto dará a los fans otra oportunidad de probar Bolón, Fallen Dynasty, lo que es especialmente bueno ya que Team Ninja se tomó muy en serio los comentarios de la primera demo y en nuestra opinión, ya ha mejorado enormemente. La experiencia, Bolón, Fallen Dynasty saldrá a la venta en las plataformas mencionadas y en Xbox Game Pass el 3 de marzo de 2023 y dará la bienvenida a los jugadores a una versión más oscura del periodo de los Tres Reinos de China. Sin embargo, no esperes una cálida bienvenida. Bolón tiene una escala más masiva en comparación con nuestros anteriores juegos ambientados en Japón, lo que nos ha permitido mostrar un mundo más severo y oscuro, declaró previamente a el productor Fumiko Yasuda. Lo mismo puede decirse de la dificultad. No hay duda de que este será un juego extremadamente desafiante y exigente, pero hemos ideado nuevas formas de abordar esa dificultad. En nuestro último avance de Bolón, Fallen Dynasty, dijimos que salimos dándonos cuenta de que innova en el bucle de exploración de los juegos Soulsborne más que en cualquier otra cosa. Aunque el desafiante combate del juego es tan estelar como cabría esperar de un juego de Thean Ninja, es el sistema de rangos de moral el que realmente da la sensación de que está haciendo avanzar la fórmula.